Yo traigo esta alegre cumbia para que todos la bailen Esta cumbia enamorada, su amor anda por la calle Esta cumbia enamorada, su amor anda por la calle Y quiero bailar, baila la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Ay, quiero bailar, que, que, que Cumbia, cumbia enamorada A bailar la cumbia, bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Ahora todo el mundo yo traigo cumbia Cumbia, cumbia enamorada El coballe, pa' que se calle Alegre que está mi cumbia, porque su amor encontró Alegre que está mi cumbia, porque su amor encontró Hay un amor que no hiciera, del canto de un pescador Hay un amor que no hiciera, del canto de un pescador Ay, quiero bailar, bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Ay, quiero bailar, cumbia, cumbia enamorada A bailar la cumbia, a bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Para todo el mundo yo traigo cumbia Cumbia, cumbia enamorada Ahí llegó, que a mí me gusta Y me la repita Cumbia, cumbia enamorada Cumbia, cumbia enamorada Cumbia, cumbia enamorada Cumbia, cumbia enamorada